Anel, ex esposa de José José, casi se desmaya en el funeral, porque han pasado ya varias horas desde que la mitad de las cenizas de José José fueron enterradas en México. Y siguen saliendo a la luz videos de los momentos más destacados que ocurrieron en el sepelio. Y más allá de las expresiones de tristeza y de dolor de familiares y seguidores del príncipe de la canción ante la partida del cantante, fue la ex esposa del intérprete, Anel. Noreña, quien dio de qué hablar en el cementerio. La estrena de belleza, con quien José José estuvo casado 21 años, casi termina en el suelo tras sufrir un conato de desmayo, como quedó captado en un video del programa de televisión ventaneando, que se ha hecho viral en redes sociales. En el clip compartido por el matutino en su cuenta de Instagram, se observa el momento en el que Anel, a su salida del Panteón francés, ubicado en la capital mexicana. Donde reposan las cenizas del cantante, casi se desmaya. Y aunque al principio muchos pensaron que su intento de desmayo se debió al tumulto o al ajetreo que se dio en el sepelio, la madre de los dos hijos mayores. De José José confesó que se impactó al ver cómo enterraban al que define como el gran amor de su vida. La reacción de Anel generó todo tipo de comentarios en redes sociales, desde aquellos que le manifestaron consideración por el difícil momento que pasó hasta quienes la llamaron de actriz. Por supuestamente haber fingido sentimientos que no tenía. No me siento bien. Nunca había visto que echaran la tierra. Perdón, se siente feo, se siente feo, fue el comentario de Anel, mientras trata de reponerse y salir del cementerio. Ayudado por varias personas que gritaban que la dejaran pasar. A pesar de que el cantante dijo en vida que no guardaba rencor por su exmujer, siempre hizo todo tipo de acusaciones contra ella donde no la dejaba bien parada. En medio de una conferencia de prensa en 2014, y al ser indagado sobre el matrimonio de su hija Marisal, el intérprete del triste acusó públicamente a Anel Noreña de haberle robado la fortuna que consiguió con casi 30 años de carrera y usó la ironía para dejar ver que los recursos de su ex son los que él trabajó y no los que ella misma ahorró. Mi exmujer comentó que ella le va a regalar el enganche de una casa a Marisal, de regalo de bodas, y me pide a mí que yo coopere. ¿Y yo con qué coopero, si la que va a poder colaborar con ese montón de dinero para comprar esa casa va a ser ella, porque de sus ahorritos de la limosna de la iglesia donde trabaja, de ahí va a salir para la casa de Marisal, y como pueden imaginar esa es una mentira gigantesca, dijo el cantante. Anel quiere ser la, abuelita de México, pero no en TV Azteca en el marco de la muerte de José José, sin duda fue, ventaneando, y TV Azteca las que arrasaron con la cobertura. De hecho, Anel estuvo en varias ocasiones acompañando al equipo de Patty Chapoy en el foro del programa y contando anécdotas del cantante. Ahora, la ex esposa del príncipe de la canción tendrá su propia sección en la televisora, de la competencia. Así, Anel Noreña se integra al elenco del programa, hoy. En una entrevista reciente, la actriz habló de la participación que tendrá dentro del programa, en una sección donde ofrecerá consejos. De belleza y salud para las mujeres adultas mayores. Incluso, ya hasta adelantó cómo desearía ser nombrada a partir de ahora como me gustaría ser, la abuelita de México. Vamos a tener cualquier cantidad de opciones para que todas nos sirvamos todos los días en belleza, actividades, en baile, en hacer familia a la familia, que tanta falta nos hace, declaró. Entre las dos televisoras sin embargo, queda una duda en el aire, después de todo el espacio que le dio TV Azteca, ¿Por qué irse con Televisa? De hecho, Noreña es amiga. Personal de Patty Chapoy y de Daniel Bison-You. Pero decidió irse con la competencia y con esta decisión, Anel le habría dado la espalda a la televisora que tanta difusión le dio tras anunciarse la muerte del que fuera. Su esposo. De hecho, ya le había dado otros espacios, tanto a ella como a sus hijos, como cuando José Joel se quejó de que Sara Sosa se llevara a José José. A mí a mí, cuando nació la hija de Marisal, el papel que tuvo Laura Núñez, ex asistente de José José, o cómo fue la historia de amor con el príncipe de la canción. En mayo de este 2019, Ventaneando le dedicó una sección semanal a Noreña, titulada, Así ocurrió. En ella, la actriz se defendía a sí misma de cómo fue retratada en la bioserie de José José. Y cuando se anunció la muerte del cantante, toda la familia Sosa se hizo presente en Ventaneando, mediante entrevistas exclusivas, enlaces en vivo, charlas presenciales y cápsulas durante y después del funeral en Miami y México, así como una directa señalización hacia Sara Sosa por haber entorpecido el proceso para que sus hermanos mayores dieran con el cuerpo de su padre. Entonces, llama la atención que, tras esos espacios y horas de transmisión que TV Azteca dedicó a José José, Anel y compañía, la actriz decidiera irse a Televisa para tener una sección de belleza en Hoy Que no le habría ofrecido nada la televisora de la Jusco. Habrá que ver su sección y la manera en que Noreña se lleva con el elenco de, Hoy, para saber. Si fue la mejor decisión. Con emotivo mensaje a sus hijos, Anel celebra su cumpleaños 75 La ex modelo agradeció a Marisal y José Joel por el apoyo que le han otorgado tras la muerte de su ex esposo José José Anel Noreña, ex esposa de José José, compartió una fotografía y un emotivo mensaje en el que agradece a la vida estar con Marisal y José Joel con motivo de su Cumpleaños 75 Solo Dios sabe cuánto los amo y lo mucho que anhelo su felicidad, día a día están en mis oraciones, su bienestar, su cuidado y su buen camino en conjunto con el de sus hijos y familias, indicó Anel Noreña lamentó la muerte de su ex esposo, José José, el príncipe de la canción, quien falleció el pasado 28 de septiembre en Miami, Florida, y agradeció estar con sus hijos a quienes considera su mejor regalo Luego de los momentos de dificultad que vivieron tras desconocer el paradero de los restos de su papá y las tensiones familiares en Miami con Cerite, la hija menor del cantante, Anel deseó a Marisal y José Joel que todos los días de su vida sean extraordinarios y que todos sus sueños se hagan realidad, pues han sido el mejor regalo que puedo tener hoy en un año más que llega a mi vida, y siempre lo serán Hemos tenido días difíciles y la gran partida de su padre, pero como cada mañana digo a la vida gracias padre Dios por darme el mejor regalo y tenerme junto A ellos en este momento, escribió en su cuenta de Instagram La ex modelo y actriz fue la segunda esposa de José José, de quien se divorció en 1991 Actualmente está alejada de los escenarios por su conversión a la religión evangélica, de la que es ministra misionera, y con lo cual, ha dicho, ha encontrado la paz Gracias por ver el video